Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y sobre el caso del gentleman de las Lomas, un juez penal sentenció a cuatro años de prisión al empresario Miguel Zacal por el delito de lesiones dolosas, esto en perjuicio de Hugo Enrique Vera, a quien golpeó en junio del 2011. Esta condena le permite al empresario la libertad bajo fianza, para lo cual deberá de pagar 20 mil pesos. Además, Zacal tendrá que presentarse a la dirección del sistema penitenciario capitalino para firmar cada mes mientras cumple su pena. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.